¿Quien te da promiso para sacar eso? Gente, si alguien me pregunta si se hablar chino, no, no sé Todas estas líneas que he dicho me las he aprendido en un corto tiempo de dos horas Viendo vocalización china Y nada, quería hacer la presentación así en chino Porque voy a probar a hacer esta gelatina que es negra Hasta ahorita yo siempre me pregunté de qué era, qué sabor tiene Si quieren comprar esto de aquí, luego les doy el dato para que vayan a conseguirlo Y pueden ahí comer su gelatina negra, bien darks, bien gótico Bueno, ahora sí vamos a preparar lo que es la gelatina negra Sí, los ingredientes, bueno, es tu cajita de gelatina que la puedes comprar en el barrio chino Lo gracioso es que esto es marrón, ¿no? O sea, qué onda, ¿no? Ya, le he echado así, no creo que le eche todo porque obviamente es demasiado Y lo demás lo vamos a guardar para otra ocasión a ver si nos sale bien Ya, bueno, ¿saben qué? Sinceramente, yo no sé si sea gelatina Entonces ahora con esto le vamos a dar vuelta, ¿sí? Típico gelatina, ¿no? Bueno, gente, averiguando por ahí porque en realidad todo lo que hice fue sumamente espontáneo Como se prepara una gelatina normalmente Pero, 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 no se prepara de esa manera Sale así Y literal, literal, no me salió de esa Ok, miren, le echan azúcar, le echan esto, agua Tengo una ollita, lo empiezan a mover Y luego de que lo mueven recién lo ponen al fuego Mientras lo ponen al fuego y van batiendo, van batiendo Y, ah, esperen, hasta que lo echan acá en un bowl cuadrado Eh, empiezan a hacer esto como que quitando el oxígeno de algunas partes ¿Sí? Para que no se formen grumos o bolas Entonces, al final, eh, lo ponen a la refri Y se supone que tiene que quedar así Y queda así y ya luego lo partes, ¿no? Y queda súper perfecto, súper hermoso como pueden ver aquí Pero eso no me pasó a mí A mí me pasó lo contrario, en sí me salió muy horrible Y luego, miren Bueno, esta es la gelatina negra, como pueden ver Eh, no sé Yo lo hice primero como una gelatina normal Porque supuse que era así Pero luego buscando en internet Me di cuenta que tenía otra forma de preparación Que tenía que cocinarse en una ollita Entonces lo hice y quedó tipo como que brea o algo así Muchos dicen que cuando sí es un tutorial No te va a salir igual Y literal, me pasó eso No siempre, pero a veces sucede Entonces, esto Gente, esto, esto, esto que ven aquí Esto que parece brea Así, miren, miren, van a verlo Esto de aquí Es Lo que es Gelatina negra Le vamos a dar una vuelta en un platito Para que Tenga la forma redondita Aquí viene la A ver, vamos a ver si se Oh ¿Qué es? ¿Qué es esto, gente? O sea, yo me pregunto Yo me pregunto ¿Cómo es que los chinos? O sea, yo he visto varios tutoriales de chinos En este momento antes de prepararlo O sea, después de que lo hice mal Y había un poco más de contenido En la bolsita Quise hacerlo de nuevo Y miren lo que me ha salido Como lo prometí es deuda Entonces voy a tener que comérmelo Al menos voy a probar un pedacito Al menos está cuajable Miren Pero bueno Vamos a probar a ver qué onda ¿Qué es esto, gente? O sea, no sé No, sí sé Pero bueno Me parece súper extraño Que hayan hecho algo así Definitivamente no No, gente Me hace recordar a algo Por ahí se los paso Que está horrible, en serio Está horrible, está horrible No No, 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 no Espero que les haya gustado Porque no voy a probar más de esa vaina Creo que no lo he preparado bien Porque supongo que si es un plato Obviamente Es rico O sea, yo lo he visto ahí A la chica como lo he hecho Y lo he hecho bien O sea, lo he hecho bonito Pero esta de acá no No Yo lo he preparado mal Soy culpable de lo que he preparado Así que Me lo comí Y está horrible Bueno, gente Me retiro No se olviden de dejar un gran me gusta Chau, chau Yo soy Razuk Nos vemos Hasta otro video Tve 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 ¡Suscríbete al canal!